¡Gracias por ver el video! 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 A todas las unidades, atacan a un convoy en la carretera. Podéis ir, eso ayuda, pero la prioridad es llevar esos pájaros de vuelta al portaaviones. Proceded con cautela, cambio. Recibido, centro de mando. Hay muchas aeronaves, veremos qué podemos hacer. ¡Maldita sea! ¡Esos cabrones son rápidos! ¡Está por todo el convoy! ¡No puedo hacer blanco! ¡Están dando una paliza a nuestros chicos! ¡Maldita sea! ¡El convoy está acabando, chicos! ¡No podemos hacer nada por ellos! ¡Salgamos cagando leches de aquí! ¡Dentro de mando! ¡Hemos perdido el convoy! ¡Volvemos a la base! ¡Afirmativo! ¡Salid de ahí mientras vais! ¡Toma! ¡Volvemos a la base! ¡Siguieros! ¡Te guiaremos! ¡Mierda! ¡Nos están machacando! ¡Ah, joder! ¡Pobre chicos! ¡Ahora no podemos ayudarles! ¡Tenemos que salir de esta isla! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Buen trabajo, no más! Reanudan la formación de vuelo en el 0-9, a 19 kilómetros y contando. Llevemos los de una pieza, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!